Y pues hoy vamos a estudiar, hemos estado hablando de la oración, de oraciones efectivas, no, y todas esas cosas, pero, pero que de, que hacemos cuando, cuando Dios dice que no, right? Porque dijimos, Dios contesta todas las oraciones, porque no, no es una respuesta, right? Luego es una respuesta, espera es una respuesta, right? Y pues que hacemos cuando nos parece que Dios no está respondiendo nuestra oración o por lo menos no le está respondiendo como nosotros quisiéramos, right? Quizás tú estás orando por, por un trabajo, un empleo, un cambio de posición y, y pues como que no hay oportunidad, no se están abriendo las puertas, right? No te han dado una llamada para hacer una entrevista, o, o quizás estás orando por, por, por la salud de alguien, o oraste por la salud de alguien y, y más bien, esa persona está empeorando o empeoró o inclusive hasta murió y pues es como que señor, yo estuve orando de todo corazón y pues esa persona no está mejor, like what's going on? Por, por qué no estás contestando? Quizás estás orando por, por la vida espiritual de alguien, la salvación de un amigo y, y más bien, tú ves que esa persona se está inclusive alejando más y más de Dios, right? Llenando su corazón con más rencor y más rechazo hacia las cosas de Dios o, o quizás simplemente quieras dirección, que Dios te ilumine, te aclare, te ayude a tomar ciertas decisiones y es como que, is this thing on, right? O como que tus oraciones simplemente pegan contra el techo y tú dices, señor, like, yo, yo no, yo no te veo en esta situación, no te siento, como que siento que no me estás escuchando y pues esto es un tema difícil de cubrir, pero también es sumamente importante. Y pues esto ocurrió en la Biblia muchas veces, right? A mí rápidamente, si conoces la historia del primo de Jesús, right? Juan el Bautista era el primo de Jesús y pues él tenía un ministerio súper efectivo, él estaba bautizando diferentes personas y cuando llegó Jesús, right? Él le dijo, mira, ahí está el cordero, right? Que quita el pecado del mundo, right? Síganlo a él, no me sigan más a mí. Y pues después él fue arrestado y lo metieron en la cárcel y pues en las escrituras. Esto es una porción tan difícil y tan triste porque vemos a Juan el Bautista, un hombre lleno de fe, un hombre con un ministerio súper efectivo y él entonces, él manda a preguntarle a Jesús, hey, tú verdaderamente eres el Mesías o estamos esperando a alguien más, right? Y si conoces la historia, sabes que Jesús no vino, here comes to save the day, right? Él no vino, sino que a Juan inclusive le cortaron la cabeza y fue ejecutado por su fe. Y es como que, what? El primo? Like his cousin? Right? Like, I mean, en el libro de hechos vemos a Jacobo, uno de los líderes de la nueva, de la iglesia primitiva, fue arrestado por Herodes, él junto con Pedro y pues si se acuerdan de la historia, Pedro salió milagrosamente, pero a Jacobo lo mataron y tú sabes que la iglesia está orando por él. Y es como que otra vez, no? Pablo también oró por un tipo de incomodidad o dificultad que él tenía, él se refirió a eso como una espina en su costado y Dios dijo, no, I'm not going to take it away. Yo no voy a orar en esa situación. So, so, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando, cuando Dios parece que no hace sentido? A mi señor, yo tengo fe para esto, yo creo que esto sería lo mejor. ¿Qué hacemos en esos lugares? Porque inclusive a veces las personas en nuestra vida, o hasta en la iglesia, a veces no ayudan la causa, right? Like, cuando nos reunimos entre semana y personas dicen, no, Dios es tan bueno porque yo estaba orando por esto y pues yo vi como Dios obró de una manera sobrenatural y como está orando en mi vida y como proveyó y como sanó a mi mamá y tú estás como que, great, you're listening to her prayers, obviously, right? Like, obviamente, y pues a mí, what's going on? So, ¿qué hacemos cuando Dios nos dice que no? So, otra vez, si no recuerdas absolutamente más nada, quiero darte el mensaje de hoy en una frase y en una oración, y si no recuerdas más nada, ¿no recuerdas o no acuerdas? No recuerdas. No recuerdas. So, esta es mi mensaje en una frase. Si no recuerdas más nada, recuerda que si hay algo en tu vida que no es bueno, entonces Dios no ha terminado, alright? Si hay algo en tu vida que no es bueno, Dios no ha terminado, alright? Y para decirlo en buen kentokiano, right? If it ain't good, God ain't done, right? If it ain't good, then God ain't done, right? Si hay algo que no es bueno, entonces Dios no ha terminado. So, entonces, vamos a hablar de una manera práctica. ¿Cómo? ¿Cómo yo respondo? ¿Qué hacemos cuando sentimos que Dios no responde, que Él no se está moviendo a nuestro favor? Que hay una situación que yo sé que Dios puede hacer algo, yo sé que Él es capaz, yo tengo la fe para que lo haga, pero, pero, it's nothing happening, nada está sucediendo. So, número uno, número uno, tenemos en esos momentos, tenemos que confiar en que Dios hace todo en bondad y amor. Y yo escogí esas palabras cuidadosamente, confiar, esto es algo práctico, es algo que tenemos que hacer, tenemos que tomar la decisión, alright, this looks bad, pero yo voy a tomar la decisión de confiar de que Dios hace todo en bondad y amor, right? Recordar de que Dios no hace absolutamente nada que no es amoroso, right? Necesitamos recordar de que el amor no es algo que Dios hace, el amar no es algo que Dios hace, no es algo que Él nos ofrece, el amor no es algo que Él nos da, el amor es quien Dios es, right? Dios es amor, Él no puede negarse a sí mismo ni actuar contrario a su propio carácter, right? Porque Dios es amor, right? Todo lo que Él hace es amoroso, este verso me encanta, en Salmo 25, 10, la palabra de Dios dice, mira, todas las sendas, todos los caminos, todas las maneras del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto, right? Para quienes cumplen los preceptos, so, lo que Dios hace, y esto es importante saberlo, lo que Dios hace o no hace, no es bueno porque a nosotros nos parece bueno, ah, eso es bueno porque eso obviamente a mí me parece bueno, no, porque Dios lo hizo es bueno, porque Él no puede hacer nada malo, Él no puede hacer nada sin su amor, sin su bondad, porque eso es quien Él es, right? Y eso es importante saberlo porque cuando tú estás orando, cuando tú estás en una dificultad, cuando tienes una necesidad y ves que Dios no está orando, ahí es donde el enemigo viene a acusarte, ahí es donde el enemigo viene a condenarte y decir, hey, si Dios verdaderamente te amara, entonces Él te daría lo que necesita, si Dios verdaderamente fuese bueno, entonces tú no estuvieses pasando por eso, right? Y es importante nosotros recordar, confiar, no, 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 yo confío de que todo lo que Dios hace, Él lo hace en bondad y en amor, y pues si quieres anotar esta frase, recuerda de que yo no tengo que entender la respuesta de Dios para saber, para saber que fue motivada por amor, podemos saberlo y cuando el enemigo nos condene, cuando el enemigo nos acuse, cuando el enemigo quiera tirar a Dios por el piso, throw him under the bus, tú dices, no, 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 yo no tengo que entender los propósitos, los motivos y la manera como Dios obra para yo saber, right? De que lo que sea que suceda, la manera como Él responda o no responda, eso es motivado por amor, otra vez, if God ain't done, if it ain't good, God ain't done, right? Porque la palabra nos dice en Romanos 8, 28, sabemos, otra vez, podemos saber que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos, right? Todas las cosas cooperan, esto quizás no parece bueno, pero está cooperando con esto u otro, y hay cosas que nosotros no sabemos que van a ocurrir o que están por venir, pero Juan, todo se va, todo coopera junto hasta que trabaja para el bien de aquellos que lo aman. So, tenemos opciones, tú tienes opciones, cuando tú estás orando, cuando tienes una necesidad y ves que Dios no se está moviendo, tú tienes la opción de resistirlo, y tú pelear en contra de Dios, Señor, pero, right? Y está bien tú venir ante el Señor y tú decirle, Padre, pero es que yo necesito, ¿y por qué? Y Dios puede resistirlo, He can handle tus críticas, tus dudas, tus quejas, lo que estoy hablando de resistirlo son las personas que pelean contra Dios, no, porque si Dios fuese bueno, Él no hubiese right, y terminan rebelándose en contra de Dios y simplemente abandonan su fe, y hay gente que hace eso, resisten la obra de Dios, los propósitos de Dios y simplemente abandonan su fe, y eso es una opción. Otra cosa que he visto personas hacer es resentirlo, right? Y pues, ¿qué pasa? Estas personas pierden el gozo y se llenan de amargura, y estos son el tipo de personas que constantemente viven en el pasado, no porque si Dios hubiese hecho, si Dios hubiese estado acá, o si esto no hubiese ocurrido, y esas personas están viviendo en el pasado, llenos de remordimiento, de amargura, y pierden el gozo que es de seguir a Cristo, porque quizás algo no fue respondido, y he escuchado personas que quieren buscar del Señor, pero estaban orando por alguien enfermo, esa persona se murió, entonces Dios, yo no quiero nada que ver con Dios, porque Él no respondió mi oración. Lo resisten, se resienten, right? O, la tercera opción es que puedes recibirlo. And just relax in it. Relájate en la verdad de que Dios está en control. Confía en su proceso. Disfruta de la jornada y de los propósitos del Señor. And they rhyme, so that helps, right? So puedes resistirlo, resentirlo, o puedes recibirlo, pero somos llamados, mira, si Dios obra, o si Él no obra, yo confío en que Dios hace todo, en bondad y amor. Yo no tengo que entender su respuesta para saber que es motivada por amor. Número dos. Número dos. Otra cosa práctica que podemos hacer es orar lo que Jesús oró antes de ir a la cruz, right? Y pues vamos a estudiar esto, porque si conoces la historia, right? Después de ellos tomar la santa cena y estar juntos, ellos fueron a orar al jardín de Getsemaní. Y pues Marcos nos dice que Él le dijo a sus discípulos, hey, quédense conmigo y véanle. ¿Se acuerdan? Quédense aquí y oren. Y Él comparte este detalle. Él dice, me siento tan angustiado que siento que me voy a morir. Oren por mí, right? Y pues ahí fue donde Jesús hizo la famosa oración, right? Donde Él estaba tan angustiado, tan ansioso, right? Que Él estaba sudando gotas de sangre. Y pues esta es la oración que hallamos en Marcos capítulo 14, los versos 35 y 36. Dice, yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que de ser posible, no tuviera que él, no tuviera él que pasar por aquella hora, right? El verso 36 dice, decía, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú, sino lo que quieres tú, right? En otras versiones dicen, no, que no sea mi voluntad, sino la tuya, right? Todos hemos escuchado esa porción de la escritura y pues era tanto la agonía porque Jesús sabía que iba a ser arrestado, que al próximo día Él iba a ser burlado, escupido, azotado, no? Él iba a ser torturado, clavado en una cruz, crucificado y matado, right? Él iba a morir en esa cruz y pues vemos aquí la emoción, Él dice, Él comenzó a orar al Señor de ser posible, que no tuviera que pasar porque nadie quiere pasar por dolor, right? Nadie quiere pasar por un cáncer, nadie quiere pasar por una tragedia, por un divorcio, por una operación o la muerte de un ser querido, nadie quiere pasar por algo de esa manera. Y pues vemos que Jesús oró tres cosas y pues vamos a tomarlas rápidamente uno por uno. Él dijo, Padre, todo es posible para ti, right? La segunda cosa que Él dijo es, no me hagas beber este trago amargo. Y número tres, Él dijo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Así que, ¿cómo nosotros podemos implementar eso en nuestra vida de oración cuando estamos pasando por dolor, cuando estamos pasando por una dificultad? Número uno, afirmamos el poder y la soberanía de Dios. En una situación, tú no estás viendo al Señor moverse, necesitas algo, entonces tú afirma lo que Jesús le dijo, mira, todo es posible para ti. Señor, yo afirmo que tú eres poderoso, que tú eres soberano, que tú estás en control y tú todo lo puedes hacer, right? Eso es una verdad, podemos aferrarnos a esta verdad. Número dos, es pedir lo que queremos con pasión, right? Y Jesús dijo, mira, no me hagas pasar este trago amargo. Una hermosa imagen de la humanidad de Jesús. Él era 100% Dios, pero también 100% humano. Él no quería pasar por la crucifixión, right? Pero lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Y por nosotros, como hablamos en esta semana, mira, si vamos a pedir a Dios, vamos a pedir lo mejor. Vamos a pedir el máximo resultado posible. Vamos a pedirle lo que queremos, lo que deseamos, lo que necesitamos. Vamos a hacerlo con pasión, pero al fin y al cabo, tenemos que llegar al lugar donde simplemente aceptamos el plan de Dios. Y eso es lo que hizo Jesús. Él dice, no, pero que no sea lo que yo quiera, sino que lo que quieras tú. Y pues en cualquier situación que tú estés pasando, mira, tú puedes decirle al Señor, Señor, mira, esta situación está difícil. Yo no quiero pasar por esto, pero estoy pidiéndote porque todo es posible para ti. Tú todo lo puedes, tú eres poderoso, soberano, right? Esto es lo que yo quiero, esto es lo que necesito, pero que se haga tu voluntad, right? Que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y yo estoy confiado de que cuando oramos lo que Jesús oró, como Jesús, eso debe traer una sonrisa al rostro de nuestro Dios, porque Él sabe que confiamos en Él, que confiamos en sus propósitos, que sabemos que, mira, yo no tengo que entender la respuesta de Dios para yo saber que es motivada por amor. Y pues número tres, y para terminar, y más importante que nada, es que necesitamos contar con la gracia de Dios para manejar su respuesta. Contar con la gracia de Dios para manejar su respuesta. Y esta palabra contar es importante porque es algo, estamos esperando y tengo la expectativa, right? Yo estoy, Señor, tú me estás obrando, está bien, yo confío que tú eres poderoso, que tú estás en control, que tú tienes propósitos más allá que yo quizás yo no entiendo, pero, entonces, yo estoy esperando, yo estoy contando, like, I'm expecting que tú, entonces, me vas a dar la gracia para yo, entonces, poder soportar y poder manejar lo que sea que sea tu respuesta, right? Yo cuento con la gracia de Dios para manejar su respuesta. Ahora, quizás te estás preguntando, ok, entonces, ¿qué es gracia? Good question. ¿Qué es la gracia de Dios? Y esto es importante saber porque la gracia de Dios no es solamente para cubrir nuestro pecado. En la iglesia decimos muchas veces, somos salvos por gracia, right? Pero tenemos también que tener cuidado porque hay personas que abusan de la gracia de Dios, right? No, yo estoy salvo por gracia, right? No se trata de mí, yo hago lo que se me haga, no, no, no. La gracia no es solamente para cubrir nuestro pecado, la gracia es poder para vencer. El pecado. Dios nos da su gracia para nosotros poder vencer el pecado. La gracia es poder para soportar o lidiar con el dolor. La gracia es poder para hacer lo correcto, aun cuando es difícil. Es el poder de perdonar y restaurar una relación, right? Aunque it's going to be awkward, it's going to be difficult, right? Porque hace meses que no hablamos, no fue lidiado de una manera. Dios nos da la gracia para perdonar, para restaurar. La gracia es poder para resolver un conflicto, es la gracia, es poder para ser humilde, para ceder en una situación, llegar a un acuerdo, poner mis preferencias o mi ego a un lado. La gracia de Dios es el poder que nos ayuda a hacer todas estas cosas. Y pues vemos, vemos esto en este texto, en el segundo de Corintios, capítulo 12, los versos del 7 al 10. El apóstol Pablo, yo mencioné esto al principio, él estaba orando por algo que él le llamó una espina en su costado. Inclusive, él le dice un mensajero del diablo, right? Él dice, mira, así que Dios, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Eso tenía un propósito, vemos que ese dolor, esa inquietud, ese sufrimiento tenía su propósito. Y pues él dice, mira, el verso 8, en tres ocasiones, y pues esto no dice que, mira, en la mañana, en la tarde y en la noche, en tres ocasiones, sino que estos fueron temporadas de tiempo, en tres temporadas. Quizá fueron tres meses, quizá fueron seis meses, quizá fueron dos años que él estuvo orando, ayudando, buscando al Señor en tres diferentes ocasiones. Le supliqué al Señor que me la quitaran, right? Y pues, otra vez, nadie sabe lo que es, mucha gente tiene muchas ideas, teólogos han estudiado esto, algunos piensan que quizás él tenía epilepsia o algo, right? Y pues, cuando él iba a plantar una iglesia y de repente le daba un ataque, y pues la gente pensaba, ese tipo ha tendemoneado, right? O lo que sea, otros piensan que en otro texto él se queja de su vista, otros piensan que él tenía algo en su ojo, maybe like some goo and nobody wanted to get close, right? Y pues, él le dice, Señor, yo pudiese hacer mi trabajo mucho más efectivo si tú me quitas esto, pero que dice? Cada vez, cada vez Dios me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que, dice Pablo, ahora me alegra jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Entonces, pues, cuando soy débil, entonces, soy fuerte. Son tres diferentes ocasiones. Pablo le pidió esto al Señor y Dios dijo, no, I'm sorry, no te voy a quitar eso de tu vida. Mi gracia es suficiente. Y Pablo dice, so, ahora, ahora yo me jacto, ahora yo estoy orgulloso de esta debilidad. Porque cuando la gente me ve y dicen, ese fue el que Dios se está usando para ser, right, de misionero para alcanzar y plantar. That guy, like, for real. Entonces, dices, hey, por eso entonces, porque no se trata de mí, yo puedo darle toda la gloria a Dios. Y pues, esta idea, pero amigo, ¿cómo es que yo puedo ser fuerte? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y pues, yo también batallé entendiendo eso. Y pues, este ejemplo no es exacto. Pero es solamente para ayudarnos a entender. Hace, uff, hace muchos años, mi esposa y yo fuimos a Punta Cana. En Santo Domingo. Y fuimos de vacaciones y una de las tardes fuimos snorkeling, right, con el tubito a snorkelear, right, porque no sé cómo se dice en español. So, fuimos snorkeling y pues, yo nunca había ido snorkeling en lo hondo, right, porque fuimos a un barco en el medio del mar donde había muchos, yeah, corales y todas esas cosas. Y it was a lot of fun. Y pues, yo tenía un salvavidas y todo lo demás, pero igual, I was scared, right. Y pues, yo estaba con mi máscara y pues, yo estaba nadando, con el salvavidas, yo estaba nadando, pero después de como, like, 30 seconds, right, me cansé. And I was like, I'm in the middle of nowhere, right. y yo estoy en el medio del mar, y pues qué pasa, yo estaba cansado y ya no podía seguir, entonces qué pasa, cuando paré de nadar, entonces fue que yo sentí, oh, yo tengo un salvavidas, right, like, I'm cool, right, entonces me quedé así, nada más, ya no moví malos brazos, right, entonces seguí bataleando con los pies poquito a poquito y permití, pues que el salvavidas me manteniera a flote, right, y pues qué pasa, cuando yo paré de luchar con mis propias fuerzas, cuando yo paré de nadar y traté de mantenerme a flote con mis fuerzas, entonces fue que el salvavidas pudo hacer su trabajo, lo que fue diseñado para hacer, y pues de cierta manera, muchas veces nosotros estamos orando por cosas, y pues nosotros estamos buscando, y pues buscando ayuda, y pues buscando consejos, y estamos tratando de hacerlo todo en nuestras propias fuerzas, right, no, que yo estoy orando por fulano para que sea salvo, y yo lo sigo invitando, y yo le sigo predicando, y yo le sigo, y vamos a hablar de eso la semana que viene, right, pero qué pasa, wait, are you trying to save him, right, tú estás tratando de salvarlo, o estás orando por alguien enfermo, y pues yo estoy haciendo todo lo posible, pero, muchas veces estamos tan, tan, tan envueltos, o tratando de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, que no estamos permitiendo a que Dios sobre, right, no estamos permitiendo que Dios obre nuestra vida, y poder descansar en la manera como Él trabaja, y pues sí, mira, somos llamados a ministrar, y somos llamados a orar, pero también, somos llamados a descansar en Él, y cuando yo no puedo, yo confío en que Dios va a hacer las cosas que yo no puedo hacer, eso, mira, cuando, cuando tú estés orando, yo no sé, yo no sé cuáles son las peticiones de tu corazón, right, quizás, otra vez, quizás estás orando por dirección, para que Dios te dé una señal, o una oportunidad, o que tú veas una puerta abrirse, para tú saber, qué decisión tú necesitas tomar, o estás orando por salud física, o salud mental, o, o, o la restauración de alguna relación, tal vez estás orando para poder tener un bebé, o, o encontrar una pareja para poder casarte, o, o poder tener victoria sobre algún pecado, o, o otra vez la salvación de un ser querido, y pues, mira, hay cosas que podemos hacer, podemos buscar consejos, podemos educarnos, podemos trabajar, podemos luchar por nuestros sueños, pero al fin y al cabo, también necesitamos reconocer que los resultados están en las manos de Dios, que hay un elemento sobrenatural, llamado la voluntad de Dios, y eso, Dios se encarga, y pues, no tenemos que afanarnos, no tenemos que resistir a Dios, o resentirnos, porque no ha respondido, o Él no ha orado, no, 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 simplemente, descansamos en su presencia, descansamos en Él, en sus procesos, en su voluntad, y permitimos que Él haga lo que Él hace, que su gracia obre en nosotros, y Él nos eleve, y Él nos guíe, amén, amén, eso, descansa en sus procesos, en sus promesas, descansa en su verdad, y que pasa a Él nos da la gracia, para nosotros poder manejar, soportar, su respuesta, sea sí, o sea no, Dios me da su gracia, para yo poder descansar en Él, y pues, Salmo. Quiero terminar con este verso que hallamos en Salmos capítulo 9, el verso 10. Y la palabra de Dios nos dice, los que conocen tu nombre confían en ti. Los que conocen tu nombre confían en ti. Porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Dios no abandona a aquellos que los buscamos. Si tú estás luchando, si tú estás enojado, si tú estás resistiendo o resentido porque Dios no ha obrado, porque yo sé que Él puede y no lo ha hecho, puede ser que tal vez tú no lo conoces. Tú no conoces a Dios de una manera personal porque los que confían en Dios, en su nombre, confían en Él. Los que conocen su nombre confían en Él porque sabemos, Dios no me va a abandonar. Dios no abandona a aquellos que lo buscan, aquellos que le sirven, aquellos que le siguen. So, si hay algo que no es bueno en tu vida, en cualquier situación, ten la fe para confiar de que Dios no ha terminado. Si hay algo que no es bueno, Dios no ha terminado. Mira, yo no tengo que entender la respuesta de Dios para saber que es motivada por amor. Con expectativa, en medio de mi dolor, en medio de mi dificultad, en medio de cualquier situación, quizás tú no estás viendo a Dios obrar en tu familia, en un ser querido, en una situación, en una necesidad, pero con expectativa yo voy a contar con la gracia de Dios para Él darme el poder para lidiar y poder soportar o poder manejar cualquiera sea su respuesta y resultado. Amén.